Acabo de llegar a Lima, Perú, estoy cumpliendo un sueño, voy a correr la mérida de maratón de Lima, Perú y me está haciendo todo esto posible, Reebok, déjame explicar, yo desde hace mucho tiempo odiaba correr, me pareció tan difícil, no me gustaba, pero me di cuenta que mucha gente exitosa, mucha gente que a mí me parecía grosa, corría, dije, tengo que superar esto. Entonces desde hace varios meses estoy laburando con Reebok, me dieron un coach de running, Gabi se llama, y estoy laburando para poder correr mi primera media maratón en mi vida, yo tengo 33 años, hoy 20 de mayo 2018, yo voy a correr mi primera media maratón y estoy muy contento porque Reebok me trajo acá a Lima, Perú, ¿qué más puedo pedir? Así que nada, acabamos de llegar, en dos días tengo que correr, hoy llegamos y tenemos que ir a buscar el kit y hacer todo lo que es el trámite de poder correr, así que ustedes me van a acompañar, van a conocer a Gabi, van a conocer un amigo mío que se llama Clayton, gringazo le llaman, que es el gringo que ama Perú, y yo les voy a contar toda mi experiencia corriendo la media maratón de Perú, de Lima, Perú, así que vengan conmigo, quédense ahí, esto va a ser muy divertido, vamos. Hasta luego, tengan un buen día. Hasta luego. Gabi. Sí. Presentate a la cámara. Hola, ¿cómo va? Yo soy Gabi Skolnick, soy el profesor y responsable de que Dustin Lu el día domingo corra 21 kilómetros acá, en Lima, Perú. Así que, vamos allá. ¿Qué onda hermano? ¿Qué dices? Un placer. ¿Todo bien? ¿Estás listo para correr? Yo sí, ¿ah? ¿Tú? Sí, yo creo que sí. Bien. ¿Qué, estoy listo? Espero que sí, está más que entrenado, por suerte encontró un buen entrenador, eso no se consigue siempre. Cuidado. Vamos. Bueno, vamos. Vamos. Buen día, son las cinco y media de la mañana, 20 de mayo 2018. Hoy corro mi primera media maratón. Es un sueño poder correr una media maratón con ustedes, acompañándome. Estoy muy, muy contento, no puedo creer que estoy acá. Vamos a conquistar esto. Así que ustedes me van a acompañar. Vamos. A Gabi, Gabi, es el día. Hoy es el día. Hoy es... 20 de mayo. 20 de mayo. Son las cinco y cuarenta, estamos desayunando y en exactamente una hora veinte vas a estar debutando los veintiún kilómetros de Lima, man. Llegó el momento. Acá tengo un amigo, no sé si lo conocés. ¿Qué está? ¿Qué tal? ¿Hala bien? Buenos días, gente. Vamos a correr con todo hoy. Estoy súper animado. Un poco cansado, pero animado. Estoy preparado. ¿Para qué son estos? Bueno, estas son las pantorrilleras para retrasar la fatiga en el gemelo. Como está constantemente trabajando durante toda la carrera, la idea es tener ya el gemelo en contracción y evitar que aparezca la fatiga durante los veintiún kilómetros. La vaselina es para no pasparse por las temperaturas. A veces puede pasar que empezás a transpirar mucho y la transpiración es salada. Entonces puede llegar a rozar entre las piernas o en las axilas. Entonces eso hace que tu carrera se pueda retrasar y que vos estés pensando en todo eso. Entonces la idea es evitar todo eso y poder que sea lo más fácil. Así que por eso hay que ponerse vaselina siempre, como Clayton. Nada mejor que en Lima, una ciudad donde él conoce. La verdad que es un placer. Esto recién comienza. Estaba en la calle, mirá toda la gente que está acá. No nos fuimos a calentar, estoy un poco nervioso. Ahí nos estamos moviendo. Creo que somos más o menos 15.000 personas. Estamos estirando, entrando en calor. Vamos a grabar en varios puntos de esta carrera. Así que quédense ahí. Esto recién comienza. Llegando a 5 kilómetros. Me siento perfecto. Acá estamos con la gente de Perú. Mirá cómo alienta. Vamos. Un momento histórico para mí. ¡Castric! 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 Estamos en el kilómetro 9.200 ya. Llegamos de carrera, 45 minutos. Vamos, que se puede. Vamos, hermano. Y Clayton. ¿Qué tal esa gente? Estamos llegando a los 15 kilómetros. Nunca me sentí mejor en mi vida. Estamos acá, seguimos con el gran team. Nada, clima perfecto. Gente de buen ánimo. Esto es running. Esto es la media magatón de Lima. Esto es vida. Solo se vive una vez. Mirá, esta chica está corriendo con una pluma que va marcándole el ritmo a la gente que va a correr los 42. Ella tiene que llegar en cuatro horas y la gente se acerca para poder correr el ritmo que marca ella. Ya la tenés la medalla, ¿eh? Ya está. La primera de muchas, ¿eh? Espero que esta... Esto es un momento... Mostrala, mostrala, ¿qué tal es? Se siente increíble. 21K. Vamos, los pibes. Close your eyes, baby. Close your eyes. Feel the waves in degrees, baby. Feel the breeze and the skies on the road, baby. Can you roll with your eyes? Said you my baby. Come get these vibes, baby. Come and hop and let's ride. Will I take you down the west? Climb your seat in no wine. Girl, like...